En este momento nos encontramos aquí con la gerente de marketing de la distribuidora Andesville, por supuesto, nos trae algo muy novedoso el día de hoy. Sí, estamos en un gran evento compartiendo con todos los fanáticos de Rápidos y Furiosos, compartiendo con los clubes de autos que son los protagonistas del día de hoy, los clubes de autos, de motos. Estamos acompañados con el club de motos Street Baker Santa Cruz, con la asociación de autos modificados, con el club Costumes Cars. Bueno, todos ellos nos están dando su apoyo, compartiendo con nosotros esta fiebre de Rápidos y Furiosos y obviamente con todo el público, con todos los fanáticos de esta saga, ya es la octava de la saga. El estreno es este jueves 13 de abril, pero hemos querido antes hacer una previa y compartir esta fiebre por esta gran película, Rápidos y Furiosos 8, que es bueno, el estreno es este 13 de abril en todos los cines de Bolivia. Bueno, realmente Sandra, todos se han dado cita, cientos de personas para disfrutar de un día maravilloso, un éxito que ha venido ya, octava saga que se viene. Hagamos la invitación, por favor. Bueno, los invitamos a todos hoy que vengan a disfrutar aquí en el Cambódromo y por supuesto el jueves y a partir del jueves se pueden dar cita en los cines para disfrutar Rápidos y Furiosos 8, no se la pueden perder. Tenemos ya la preventa habilitada, la gente que todavía no tiene sus entradas tiene que asegurar su butaca en todos los cines, pueden ir a su cine favorito y comprar su entrada. Y esta por supuesto la tenemos aquí a Sandrita siendo la invitación respectiva. Disfrutemos de todo esto. Disfrutemos de todo esto, pueden ver el trailer y material de Rápidos y Furiosos 8 en nuestra fanpage Andesfins Bolivia. Gracias. Gracias. A ver equipo, escuchen. Ustedes son familia, pero la dinámica ha cambiado. Dominic Toretto nos ha traicionado. ¿Le vas a dar la espalda a la familia? ¿Le vas a dar la espalda a la familia? Sé que parece malo, pero no desconfiemos de él tan fácil. Solo tenemos una oportunidad para tener a la familia completa. No lo hagas, Tom. ¿Estás lista? Puedo garantizar algo. Nadie está listo para esto. Esta mujer es la definición del terrorismo. Hay miles de autos en esta ciudad y ahora, todos son míos. Ahora sé lo que sintieron todos los policías que los han perseguido. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Oh, demonios! Londres, Abu Dhabi, Cuba. ¿Nos hemos cruzado antes, o...? Solo que no lo sabías. Creo que debo recordarte. ¿Por qué elegiste estar aquí? ¡No tengo elección! Si van a atrapar a Dom, necesitarán ayuda. ¿Alguno de ustedes me puede explicar por qué estoy aquí con este maldito criminal? ¿No crees que esa camiseta te corta la circulación del cerebro? Deberías comprar una más grande. Ustedes dos van a trabajar juntos. Amo eso. Lo que yo esperaba. Tenemos un tanque. Ahora es mi turno. ¡Bum, bebé! No se rinden, ¿verdad? ¿Creíste que iba a ser una pelea callejera? ¿Eso es un torpedo? Toma el volante. ¿Qué? ¡Es una locura! Sí, tienes puntos por hacerlo con estilo. No sé por qué haces esto, pero sé una cosa. Tú me amas. ¡Disparen! ¡Mejor agárrense! ¡Dum!